Ahorita ver algunas noticias rápidas del espectáculo o más bien dicho de películas en este momento pues veamos la película que realmente complementa mejor a Fureza no es una de Mad Max veamos de qué se trata una fantasía disparatada que fue criticada en su estreno y puedes ver en streaming fantasía disparata de qué se tratara George Miller saga de Mad Max en que todo ese día se da enloquecida ni idea de que se trate de esa película pues a veces las notas no son muy claras a veces nada más para hacerte que entres pero bueno sigamos viendo dice Fureza baja recaudación en taquilla pondría en riesgo la secuela de Max Max de Wasteland a ver sí pues eso dice quién sabe no porque realmente ponen el dinero en lo que quieren algunos millonarios o algunas productoras y también ven los fans primer tráiler de la película de Silent Hill 2 James y María no faltan a cita con pirámides veamos el tráiler a ver qué tal de hecho pues bueno quizá ahí viene el tema precisamente de este video ¿no? canijoso hay una musiquita no podemos poner musiquita aquí luego luego el copyright Return to Silent Hill pues aquí tienen el tráiler que dura apenas 48 segundos miren aquí está el tráiler aquí hay una muchacha asomándose con el señor este vaya que hay algo muy sombrero aquí está muy oscuro todo realmente pues no vimos muchas cosas es apenas 48 segundos y bueno pues aquí se ve pues el mundo como es Silent Hill ¿no? así oscuro muy tenebroso bueno pues ahí tienen lo que ya vimos en un video anterior de que Bill Skarsgård va a interpretar otra vez a Pennywise o como se llama Bob Gray se llama Bob Gray el payaso también interesante déjenme le busco voy a buscar voy a buscar ovni a ver que sale ¿no? porque ya ven que los temas de ovni también están chidos video todo sobre el ovni captado en Terán irán con el experto no experto en videos ¿no? pues ahí ahí este vamos a ver si se ve en video ¿no? otra vez tengo pones de copyright no se puede ah miren ahí está el ovni vamos a verlo de cerca pues bueno sin querer queriendo vimos un otro video acerca de ovnis aquí pues es un video es un ovni un video de un ovni que pues yo creo que es este after effects o alguna modificación con algún programa como es que se utiliza en las películas es que si se si se nota ¿no? de repente si se nota ¿no? y bueno pues aunque sea un ovni aunque sea un ovni pues de repente la verdad el mundo la gente está muy ocupada en lo que está pasando en su mundo y concretamente en pues en pues en su vida ¿no? he oído personas que dicen pues yo quiero ver qué pasa con mi vida ¿no? aunque haya ovnis ahí arriba aunque el mundo se parta en dos se inunde todo se convierta en Italia ya ven que Italia está todo inundado que de repente muchas cosas pasan pues ciertas personas quieren ver qué pasa con su vida y tienen toda la razón igual yo creo que igual ustedes este deberemos hacer más bien vídeos de esos qué pasa con tu vida ¿no? en vez de estar viendo las cosas que pasan en pues en el mundo miren aquí por ejemplo es cumpleaños de este señor Jaime Maussan fue su cumpleaños y lo sorprendieron o sea si hicieron un vídeo pero ahí está el señor este pues se deja desfestejando su cumpleaños ¿no? pero pues ahora con gente que pues no son sus familiares ¿no? tiene que pues tiene que ir a su casa el señor o sea aunque ahí ha estado chido ahí en su trabajo presentando ovnis en la tele miren qué feliz está Jaime Maussan pues ya le dieron su pastel reconocimiento en los medios ¿no? es lo que tiene el señor pero pues pues su vida ¿qué no? o sea me pregunto si llegó con alguien o sigue trabajando ¿qué no? eso es lo que es las cosas en la vida actualmente amigos y ahí hay otras noticias que no vamos a ver todas salen con el copyright igual hay muchísimas vámonos igual directo al pasado ¿se acuerdan de la de J Balvin? yo sí lo publiqué en un vídeo el ovni de J Balvin que también se ve súper trucadísimo yo creo que quiso llamar la atención la verdad a ver son el el pentágono afirma que ovnis avistados son objetos ordinarios ya está como que es algo normal ¿no? es que hay que irnos mucho en el pasado en lo atrás digamos 26 de septiembre 2023 ovnis vida extraterrestre y la necesidad de abordar el tema desde el rigor científico como que siempre muchas veces en las noticias se quiere enseñar eso en el rigor científico ¿no? eso de que Steven Spielberg quiere hacer otra película sobre ovnis y abducciones pues adelante Spielberg le dicen Spielberg en los Simpson adelante Spielberg Museo del OVNI de Nuevo México llega a 5 millones de visitantes ¿no? pues felicidades ¿no? ahí en Estados Unidos ¿no? está muy bien que la cultura de los alien de ovnis pues siga dando de que hablar ¿no? que hagan cosas miren precisamente este ovni es como el que vimos en el video el que les mostré inquietud tras el avistamiento de unas luces sospechosas tipo ovni en teurel fíjense que no sé si teurel ha de ser como que allá me suena esos lugares precisamente ¿no? bueno pues llegamos hasta el fondo de las noticias acá dice cuando ya cuando yo quiero estar ajá me voy a usar en la cama bueno pues como ven aquí podemos ver algunas otras noticias pasajera enferma haber visto un ovni en el aeropuerto La Guardia vamos a ver si aquí hay algún video acaso a ver ajá no sé el que les mostré creo que sí les mostré este video ¿no? sí sí les mostré este video el del ovni se los mostré ya hace un tiempo pero como ven pues ya ya está ya está muy anterior a ese video y bueno vamos a ponerle ovnis a ver qué sale ¿no? a ver qué noticia de ovnis sale lo que les hablé lo que les hablé ayer Japón creó una organización para investigar a los ovnis luego de alertar sobre riesgos bastante interesante porque los orientales son son este híjoles bien 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 como se dice bien pues bien fregones ¿no? bien son canijos y admiro a los orientales ovnis via extraterrestre la necesidad de abordar el tema eso ya lo leí bueno amigos pues de esto les hablé también el otro día bueno total que tenemos bien cubierto el tema para que vean sirvió de que viéramos estos noticias para que vean que tenemos muy bien cubierto el tema gracias por estar aquí amigos les voy a seguir actualizando de todo lo que salga de estos temas y más películas sugieran temas por favor eso es muy importante sugieran que quieren ver este canal este canal es su canal bien pues denle like por favor por favor denle a la campanita suscríbanse después de suscribirse es activar la campanita y lógicamente pues les agradezco también que comenten es muy necesario que comenten gracias y hasta la próxima muchas gracias por visitar este canal